Señor Miguel, que no es como usted piensa. 19 de agosto de 2016. Por Cristine Preston. Cristine. Hoy tengo que compartir con ustedes algo que pesa sobre mi corazón, y que se refiere a algo que el Arcángel Miguel me dijo en la primera parte de 2015. Era de la siguiente manera. Archangel Michael. Rafael. Usted sabe que la situación no es tan le han llevado a entender. No es como usted piensa, o como se ha representado a usted en la radio muestra que usted ha estado escuchando, ya que antes de diciembre de 2012. Cristine. El Arcángel Miguel me había entrenado hasta un punto en mi nueva capacidad de recibir transmisiones telepáticas de pensamiento, y ha abordado el tema de las distorsiones de las enseñanzas. Dijo que la oscuridad se había infiltrado, algunas nociones diseñadas para detener los trabajadores de la luz de hacer las evaluaciones adecuadas, por lo que estaba pasando en relación con la gran batalla entre la luz y la oscuridad, o bien, y el mal, con el fin de afectar a su vigilancia. ¿Cómo puede haber adivinado por los mensajes anteriores? Tengo una conexión con Arcángelina Fe, el complemento divino del Arcángel Miguel. Ella se especializa en este tema de la percepción de la verdad, y ha dicho que en esta época, la fe no es cierga, ni es en el sentido de la lealtad a una doctrina religiosa, como lo fue en la Edad Media, a partir del cual las leyendas sobre el Arcángel Miguel se originan. Los Arcángeles no son tan tradición, los ha representado tampoco. Son seres cósmicos con proyecciones etéricas de sí mismos nivel por nivel, y al que en algún momento percibo en el orgullo lleno en sus propias naves espaciales. La tradición se ha transmitido a través de muchos siglos, por lo que debe entender de una manera más científica, y como señores de la luz. El término Arcángel, significa antiguo emisario mensajero, de Dios, y en el mensaje titulado La profecía Arcángel Miguel, dijo que había venido desde el futuro para cambiar nuestro destino. Arcángelina Fe ha dicho que la fe puede significar una confianza en la divina voluntad y destino, así como en su cumplimiento. Los Arcángeles descienden desde las más altas dimensiones, desde el trono de Dios, en el que han jurado lealtad a la luz, y el gran trabajo de restaurar el aspecto físico de la tierra, a un lugar que va a estar fuera del alcance de los caídos. La confianza en la divina requiere una visión, una percepción de la realidad que es el todopoderoso presencia yo soy. La fe que está relacionado con una percepción de lo divino, y no una creencia religiosa, es la otra cara de la moneda que está representado por el defensor de la fe, el Arcángel Miguel, que se corte libres del temor y dudas. Arcángel Miguel ha abordado la cuestión de la reacción que tienen algunas personas, cuando impliquen que no debería ver un vídeo, o escuchar una discusión, o una revelación, porque parece oscuro, y creo que va a generar miedo, y reducir sus vibraciones, y por lo tanto será un obstáculo para su ascensión. Esto se relaciona con la infiltración de una noción falsa en las filas de los trabajadores de la luz. Arcángel Miguel ha respondido a mis preguntas, y declaró. Arcángel Mishael Así que yo soy, y me pide que cortar que se libre de temores y dudas, o de lo que sea que todavía pueden desencadenar miedos en ti. Si le preguntas a cortar libre de todo eso es menos de la conciencia de Cristo, también será liberada de esos rincones oscuros y grietas en su psique que le impiden tener miedo. La confianza en el plan divino, entrega su auto psicológica para que pueda ser transformada por su magnetización de la luz, mi azul de la llama y la llama violeta, desde el gran sol central, o desde el corazón de Saint Germain. No hay nada de malo en estudiar el mundo, lo que está pasando en la arena política, ni el estudio de la agenda y las estrategias de las fuerzas de la oscuridad, así como las razones por las que están suprimiendo la verdad. Usted ganará una percepción de la realidad y saber cómo utilizar las herramientas espirituales de los maestros ascendidos se han proporcionado en las últimas décadas. Una vez que sepa lo que está mal que puede hacer las llamadas a nosotros, los arcángeles, y pedir dispensas por lo que estas condiciones pueden ser resueltos. Mucho de lo que conocemos hoy en día a través de la divulgación ya había sido identificado por el mensajero Elizabeth Clare Prophet y estaba protegido en el tubo de luz cuando estudiaba el asunto. En estos días no había una amenaza adicional en el hecho de la existencia de la conspiración capitalista y comunista con la disolución de la Unión Soviética. La amenaza comunista es ahora irrelevante. Sin embargo, aunque es cierto que el cabal inventa enemigos con el fin de crear nuevas condiciones y ejecutar sus programas, la amenaza del terrorismo es ahora algo que no existía en los días que los maestros ascendidos comunicado su instrucción a través de ella. Hay muchas nuevas condiciones que usted necesita para identificar, y luego usted será capaz de mencionarlas en sus decretos, para darnos la autoridad para entrar en acción y erradicarlas. La interferencia de los oscuros no se puede quitar en un instante. Todavía existe una fuerza oscura que se aferra al poder y aunque su tiempo se ha acabado, una batalla que está pasando como debe ser, como usted sabe, y lo que se ve de ella en su mundo físico es como la punta del iceberg que muestra en la superficie, y hay una gran masa que oculta debajo de la superficie de las aguas, en el mundo invisible porque va más allá de su espectro de la conciencia. Algunas nociones se introdujeron hace unos años en los círculos de canalización de un grupo de portadores de luz que eran una nueva generación, por así decirlo, ya que no se habían introducido a las enseñanzas que los maestros ascendidos promulgaron en las décadas anteriores a través de muchos grupos. Muchos grupos de hecho recibieron algunas enseñanzas durante el siglo XX y se dijo que el trabajo mientras tiene la luz, porque se sabía que la Tierra entraría en una época de oscuridad en este periodo del Kali-Yuga, antes de que el buen comienzo de la era de Acuario. Se obstaculiza el progreso. Algunas obstrucciones causadas un desarrollo de situaciones de una manera que no se había esperado, hasta hace poco en 2015. No muchas personas han puesto en duda el dicho de que donde hay luz, también hay oscuridad, ni su significado. No muchos han entendido que se relaciona con el hecho de que los oscuros atacan a las almas de la luz en cada nación. Así que, sí, que están presentes en el que aparece la luz y atacan a esas almas que reciben el mayor en el sendero espiritual de la ascensión. Este emisario ha experimentado ataques, en particular durante el año de 2014, pero proporcionado una comprensión de la mecánica y del modus operandi que utilizan los oscuros. Esta es una expresión latina que significa modos de funcionamiento. Era una formación útil para poder identificar una imitación de los maestros. Hay en la capacidad para la comunicación telepática, una serie de percepciones innatas que pueden facilitar esta identificación. Con el entrenamiento llegó un conocimiento respecto a las imposturas llevadas a cabo por las fuerzas oscuras, tanto desde el plano astral y físico en el que tienen una tecnología científica y sistema de armamento secreta llamada psicotrónica, que se han utilizado para llevar a cabo una mascarada de la comunicación telepática o canalización, así como para producir sueños sintéticos que se insertan en la mente de las personas para causar una perturbación. Se han llevado a cabo una suplantación de la telepatía natural que ahora está apareciendo como una habilidad en el reino humano como resultado de su ser irradiada con luz fotónica, y de ciertos cambios en el ad que tienen lugar. Sin embargo, estas imitaciones de los maestros son de baja calidad que los oscuros no entienden el proceso de ascensión. Usted puede coger fácilmente en su juego, ya que demuestran una ausencia de estudio de las enseñanzas de los maestros ascendidos. El Armagedón, o la batalla de la psique, no es sólo el resultado de una oposición a la oscuridad a las almas de la luz. Se relaciona con muchas transformaciones en el auto, que pueden ser de naturaleza espiritual o psicológico. ¿Cuál es este yo me refiero a? Es el que ha tomado el control de sí mismo en el mundo físico compuesto por cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra. Por lo tanto, nos referimos a este auto de la personalidad como los cuatro cuerpos inferiores, que vemos representado como la figura de fondo en el plan general de su ser divino, mostrando su presencia yo soy como la figura de arriba. El ego forma una unidad en el nivel intelectual con el autocontrol emocional del elemento agua. La parte de este personaje que corresponde al fuego es la parte inferior del auto etérico que sale del cuerpo durante la noche. Hay un ser superior etérico en el nivel de conciencia de Cristo, donde se conservan los registros. Como se ha dicho en el mensaje de ascensión en el pasado cuando encarnaron en el mundo físico con un espectro reducido de la conciencia, después de los cataclismos atlantes y la codificación de las formas de encarnar en, lo dejó en el cielo de un celeste contraparte de sí mismo aquellos ámbitos de la dimensión más alta, debido a que el aumento de contraparte etérica no podía bajar a la tercera dimensión. Que existe una contraparte superior más allá del nivel de conciencia de Cristo, que representa el límite por encima del cual no hay tiempo, no hay cambio, y donde, de acuerdo con la escritura que el Hijo es uno con el Padre, existe la inmortalidad en el ahora y lugar o condición, o estado de ser, de esa conciencia que es cósmica y universal, sino que también se individualiza como celeste crístico. Que Cristo existe en todo el espíritu de la gran hermandad blanca, los maestros ascendidos y los arcángeles, así como los seres galácticos de dimensiones superiores. Ellos ayudan a superar la conciencia humana, que es también uno de la mortalidad. A medida que se va transformando y virtudes reemplazar lo que representa un antagonismo con ellos, algo dentro de ti tiene que ceder y morir un poco cada día. Estás siendo reemplazado por algo más grande por la acción de la transmutar los efectos de la llama violeta Lucy. Así. Debe estar dispuesto a renunciar a todas estas partes de ti mismo y pedir a mí, Arcángel Miguel, para cortar libres en este armagedón de la psique. Una integración de los aspectos maravillosos de su ser superior se llevará a cabo, pero entiende que, si bien se le pide que identifique con su ser superior, es sólo cuando usted es capaz de cambiar al punto de vista de su ser superior, o si se ha llevado a cabo la plena integración, que debe adoptar el nombre de su ser superior. Hace unos años se produjo una difusión de falsas nociones en algunas canalizaciones que estaban destinados a eclipsar el concepto de la integración de la conciencia de Cristo. La interpretación respecto a la resurrección de lo humano, o la conciencia mortal, que es una clave para entender el proceso de la ascensión, se ignora o se pasa por alto. Pero no se alarme como usted está viviendo en el tiempo profetizado de falsas enseñanzas que pronto llegará a su fin, ya que está a punto de entrar en un tiempo de transición cuando se corrijan estas falsificaciones. La enseñanza de sus mentores será telepática en algunos casos, y también se llevará a cabo en las nuevas escuelas del misterio que se formarán. Lo que usted cree que no es de suma importancia si usted tiene los sentimientos correctos y la actitud correcta. La verdad será restaurado. Pero que no tenga miedo a la vista, ni oír, divulgación sobre las feas realidades de su mundo físico. Ellos llegan a su fin como parte de la manifestación del plan divino, ya que estás en los últimos tiempos cuando es el mal que terminará, y se erradicará todas las formas de corrupción. Entender una batalla aún está llevando a cabo en contra de la Constitución, que Babilonia de Escritura Antigua, con su control de los medios de comunicación. Los velos se están cayendo y la humanidad está despertando como si fuera una mujer de dar a luz. Ese niño es la conciencia de Cristo. Con el uso del tercer ojo las grandes masas de la gente están empezando a percibir la realidad tal cual es, a pesar de las adoctrinamiento. Hay otro concepto erróneo que circula en las enseñanzas canalizadas a los trabajadores de la luz, debido a que un detalle ha sido mal interpretado. Es en relación con el alma. No es femenino como tal y que probablemente fue la comparación simbólica de la integración de la conciencia de Cristo a una boda que causó este malentendido. En esta integración prenda solar del alma de la ascensión tejida por los ángeles se compara con un vestido de novia. El alma no tiene un género al igual que la forma física. La extensión del alma o yo, sin embargo en realidad adquiere un carácter que corresponde a su polaridad en relación con su llama gemela. Estas llamas fueron creados por los seres superiores a la imagen, o polaridades, del Padre-Madre-Dios, por lo que uno tiene la imagen del Padre, y el otro, de la Madre. Los arcángeles crean extensiones de sí mismos en la realización correspondiente a su polaridad o carácter, y sobre las octavas superiores del ser que no es necesario cambiar a la polaridad opuesta tal como afirmaba del arcángel Gabriel. Otra idea errónea es la que sugirieron que las almas pueden salir cuando quieran después de la muerte, por ejemplo, ir y experimentar la vida en otro mundo. Las almas se han unido a la Tierra porque no podían escapar de la rueda de la encarnación y que era debido a que no logran equilibrar el karma. Su liberación podría ocurrir después de la muerte mediante la consecución de la ascensión, ya que es posible avanzar aún más en el sendero, asistiendo a las aulas de las escuelas del misterio en el plano etérico. En realidad, es más fácil para resucitar de la conciencia humana cuando está fuera del cuerpo. Muchos de ustedes han adquirido la perspectiva de la quinta dimensión y están firmemente anclados sobre ella por su nivel de espiritualidad. No se preocupe que se verá afectada por este tipo de estudios alegados para reducir las vibraciones. Usted tiene que adquirir el conocimiento y la información es luz. Estos estudios no afectan su espiritualidad. Si usted tiene una enfermedad, no se preocupe como el dolor, así como sus pensamientos y preocupaciones acerca de su condición no afectará el nivel de espiritualidad que se ancla en la quinta dimensión. Elevar sus pensamientos a su presencia yo soy. Si usted es capaz de hacerlo, y dejar que habiten sobre nosotros, los maestros, seres cósmicos galácticos o arcángeles, y que te quieren, vienen a sanarte, y están con usted siempre. Soy el arcángel Miguel, príncipe de la paz y del cuerpo místico de Dios sobre la tierra que representa a la iglesia verdadera.